Su mejor amigo es el balón, mantiene su porte y su belleza La cancha sensual control, el arbitro pita y el juego empieza Hoy lo damos todo, salimos a ganar No existe el miedo, vamos a disfrutar Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Fueron las guerreras Fueron las guerreras Mira como baila, tremenda sensación Me gusta como se mueve cuando tiene el balón Suena el boom del dembow cuando empieza la acción En la cancha una guerrera de alma y corazón Aquí no hay miedo, va a ganar el juego No ponemos perro, sé que puedo levantar al cielo El lugar primero, donde espero El equipo entero, no prende el acelero Me apodero, voy a lo que quiero, voy a lo que quiero, quiero Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Fueron las guerreras Se prendió la rumba, la caldera recumba Los gritos de la gente en la gradería abundan Pelota profunda y yo corro tras ella Mi corazón palpita muy fuerte, hoy dejo huella Voy hacia adelante, no hay contrincantes Este es mi momento, lo he soñado antes De frente al portero, impacto certero Y guerreras, campeones, anuncios, noticiero Su mejor amigo es el balón Mantiene su porte y su belleza En la cancha sensual, control El árbitro pida y el juego empieza Hoy lo damos todo, salimos a ganar No existe el miedo, vamos a disfrutar Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Clase record Su mejor amigo es el balón Mantiene su porte y su belleza En la cancha sensual, control El árbitro pida y el juego empieza Hoy lo damos todo, salimos a ganar No existe el miedo, vamos a disfrutar Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Fueron las guerreras Fueron las guerreras Mira como baila, tremenda sensación Me gusta como se mueve cuando tiene el balón Suena el boom del tempo cuando empieza la acción En la cancha una guerrera de alma y corazón Aquí no hay miedo, va a ganar el juego No ponemos peros, sé que puedo Levantar al cielo, el lugar primero Donde espero, el equipo entero No prendo, acelero, me apodero Voy a lo que quiero, voy a lo que quiero, quiero Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Fueron las guerreras Fueron las guerreras Yo corro tras ella, mi corazón palpita muy fuerte Hoy dejo huella Voy hacia adelante, no hay contrincante Este es mi momento, lo he soñado antes Enfrente al portero, un impacto certero Y guerreras campeones, anuncios lo hicieron Su mejor amigo es el balón Mantiene su porte y su belleza La cancha sensual control El árbitro pida y el juego empieza Hoy lo damos todo, salimos a ganar No existe el miedo, vamos a disfrutar Hoy lo damos todo, salimos a ganar Quien hizo el gol, fueron las guerreras Yo soy infinito Tallywood Music Mandy